Hola, mi nombre es Andrea y en esta temporada del Mundial te traigo una excelente noticia. Puedes ahorrar hasta 40 dólares en tu siguiente mensualidad y pagar solo 29,99. Lo único que tienes que hacer es referir a tus amigos. Para referir a tus amigos solamente diles que digan tu nombre completo al momento de inscribirse y se les darán 10 dólares de descuento más matrícula gratis. Recuerda, tú recibirás 10 dólares de descuento por cada referido que hagas y puedes referir hasta 4 de tus amigos. Refiere hoy, tienes hasta el 16 de julio.